¡Ay, este pasto! Es filoso. Lo sé. Ten cuidado, hay muchas espinas aquí. Sí. No sabía cuántos tipos de... ¡Oh! Sí, acá sí sabía. Leí que hay como... 100 especies de espinas... ¿En serio? No lo sabía. No sé si quería saberlo. Marisa es increíble y muy agradable. Tenemos una buena conexión y me siento muy bien por eso. ¡Ay, como toda una manada de algo! ¿Ves ese movimiento por los árboles? Muy cerca. Es una locura. Quédate alerta porque estamos al intemperie. Sí, estamos desprotegidos. Este parece un lugar donde los leones pasarían el rato. Sí, hay muchas cosas donde esconderse. No hay mucha visibilidad. Sí, así que quedémonos aquí tranquilos. Bien. Y mantengamos los ojos abiertos. Hay muchas cosas pasando por aquí. Sí. ¡Oh, vaya! Todo está muy inundado. Hay un hoyo muy grande aquí. Es una huella de hipopótamo. Son impredecibles. Pueden embestir. Sus bocas se abren en un ángulo que es muy amplio. Los hipopótamos pueden abrir sus bocas 180 grados gracias a las articulaciones únicas en sus mandíbulas. Tienen mucha fuerza en sus mandíbulas, por eso les tengo mucho respeto y no quiero invadir su espacio. Es muy profundo. Tal vez debemos cruzar más rápido. Muy bien. Parece que hay un buen camino por aquí. Sí. Por suerte casi llegamos. ¿Estás bien? Mira, puedo ver agua. ¡Ah, vaya! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Lo logramos! ¡Muy bien! Un cuerpo de agua muy grande. Sí. ¡Oh, hipopótamos! Muchos hipopótamos. ¡Vaya! Hay como dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sí. Y un muelle. ¿Hay un muelle? ¿Qué p***? ¿Cómo? ¿Qué p***? ¡Eso es una locura! Quiero verlo. Parece que puede ser un refugio eso de ahí. Y es probable que esté en un buen lugar porque alguien ya lo construyó ahí. Da un poco de miedo. ¿Lo ves? Sí. ¿Hace cuánto o cuándo crees que lo abandonaron? Treinta o cuarenta años, tal vez. Por generaciones, las tribus locales construyeron chozas con bases en las que vivían, mientras pescaban por estas vías fluviales. Una devastadora sequía hace muchos años los alejó de la zona. Está muy descuidada. Tenemos que ser muy cuidadosos al caminar. Sí. Vaya. Todo tiembla. ¿Lo sientes? Sí. Esta madera no es buena. Es material para quemar. ¿No se caerá? ¿No se caerá? No creo que podamos hacer aquí el refugio. Siento que el techo no es lo bastante alto para hacer una fogata. Debemos pensarlo. Esto es viejo. Es muy viejo y súper seco. Todo aquí es flamable. Sí. Eso es un problema porque necesitamos fuego en nuestro refugio. Mira, hay muchas avispas aquí arriba. Ah, sí. Tendremos que... Tendremos que... Avispas de fango. ¿Seguimos? Sí. Esto es horrible. Es bueno saber que hay una estructura alrededor, pero sin duda no podemos usarla a nuestro favor por las condiciones en las que está. Pasaremos la mayor parte del tiempo en nuestro refugio y no sé si quiero que todo este tiempo transcurra en un pedazo de madera que se cae a pedazos. Gracias. 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 Gracias.